No hagas nada, mamá. Vos esperame que yo llegue. Y después entre las dos hacemos, que tampoco es tanto, porque es poner, viste, el pollo al horno, listo. Y hacemos para hacer puré de papa y calabaza. Porque tengo ganas de que sea licuado, aunque sea el de flor y el mío. Y bueno, ahí me cuesta, viste, sacar los piquitos esos. No quiero ni pensarlo porque me da asco, babá. Me da mucha... Me suelo pensar, me da como asco, así que no, mejor ni pienso. Y vos quedate tranquila que yo llego y lo hacemos. No, no, es terrible. Me pasa eso con las semillas del zapallito, con las semillas del zapallo, con el ojito este. Ni te cuento si hay una raíz en la papa. Y con la piel del tomate. No, no, mamá, no puedo.